¡Más diversión! ¡Háganlo así! ¡Bien fuerte! ¿Dónde ve un mético así? ¿Cuál es para hacer esto? Bueno... No, me lo sigo, me lo sigo, me lo sigo, pero en mi lado, si no roma a ver, es muy peligroso. ¿Estás así? No me preocupes, ¿estás así? ¿Estás así de poder caer? ¿Estás así? ¿Estás así? ¿Estás así? ¿Estás así?